O sea, lo que estamos festejando es un agradecimiento de la obra que el ingeniero Paul Carrasco nos a la vez hizo del asfalto. Es una obra que tanto tiempo nos ha venido esperando, una obra sumamente importante para nuestra comunidad y para todos los que vivimos en esta parroquia. Entonces es una obra de primera necesidad, de suma importancia y eso es el motivo que nosotros estamos aquí reunidos agradeciéndole al ingeniero Paul Carrasco. Hemos esperado unos cuantos años y al fin se cumplió. En ese momento estamos nosotros aquí reunidos queriendo celebrar esta obra tan grande que nosotros ni soñábamos tener esta vía muy bonita. Nos van a ayudar en todo aspecto, para los transportistas, para todo, por todo. Es muy buena vía y tenemos esa gratitud de tener esta hermosa vía. Pucha, me siento muy feliz por lo cuanto una obra que siempre hemos anhelado, pues gracias al ingeniero Paul Carrasco como prefecto de la SUAY, tenemos esta obra de primer orden. El acontecimiento de este día es agradecerle a él por todo lo que está haciendo en las comunidades de aquí en la parroquia de la Asunción. Eso sí, pues tener cuidado, sobre todo los señores transportistas, tenemos una muy buena vía, pues siempre hay que tener cuidado porque siempre es medio peligroso en una vía de primer orden.